¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos a Un Salto Cuántico, el canal de Fran Parejo Aquí alguien ha puesto, digamos, algo bastante interesante Que son tres figuras de mujer, que son Aurora, que será el albor o el principio Meridies, el meridiano o la mitad Y Vesper, lo vespertino o lo postrero, ¿vale? Juventud, madurez y vejez La verdad que es bastante interesante, digamos, este planteamiento Que tiene relación con aquella copla de Jorge Manrique Con aquella copla de Virgilio, Colige Virgo Rosas Aprovecha la rosa de la juventud Un planteamiento inspirador, mucho más positivo que ver Demonios Everywhere Me ha gustado, pero hay que sacarlo No todo va a ser malo, niño No todo va a ser malo Estoy en la plaza, el carrer del Socorro Y estamos delante de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia El caso es que en esta, fíjate bien, en este trazado En este tipo de trazado de calle Estas salamedas sientan un desahogo muy importante Es decir, la energía dentro de esas calles es muy densa Muy densa, muy densa Se siente uno bastante pesado cuando lleva un rato Y estos descansos de plaza, de verdad que la energía cambia Es que se puede respirar mejor y uno se siente más liviano y más ligero Y fiaros bien, voy a hacer una pequeña panorámica Como se parece bastante a esos callejones por aquí Otra callejita estrecha por allí Se parece mucho a Cádiz Es una ciudad fenicia esta, Mallorca Ciudad Fenicia Esos barcones y tal Muy parecido No es lo mismo, Cádiz está más pobre Pero muy, muy parecido Ciudad Fenicia Ya respirad y sigo grabando Bueno, aquí tenemos Nuestra Señora de Gracia ¿Vale? Que tenemos aquí la estatua antigua Restauración La restauración Y aquí tenemos, fíjate bien, en esta portada también Otra puerta tamaño en un aquí Serían de 3 metros ¿Vale? ¿Quién tenía que entrar por aquí? Pues quizás también la gente que mandaba antes Su Alteza Real Es que eran más altos Your Highness ¿Vale? Y luego también, ¿por qué? Porque son descendientes de esas entidades Que eran más altas que nosotros De hecho, el humano antiguo era mucho más alto Nos han ido reduciendo de tamaño ¿Y qué hay arriba? Pues el pepetero con el conocimiento El fuego Que también podía ser la energía Y lo que tenemos aquí A Isisiorus ¿Vale? Isisiorus nuevamente El culto aquí Y fíjate bien No habías preguntado Por ejemplo Aquí tenemos Alcarra de los Socorros ¿Vale? No habéis dado cuenta Nuestra Señora de Gracia La Virgen de Petueto Socorro Es decir, que hay Diferentes vírgenes ¿Cómo va a ser? Si la Virgen era una ¿Cómo va a ser diferentes? Doscientas vírgenes diferentes Pues es muy fácil Es que Entidades Que chupan energía humana Se han estado camuflando Detrás de estas estatuas De estos cultos ¿Vale? Bajo diferentes No, pero da igual Y la gente se le engañaba Con Ah, esta es mi Virgen Esta es mi Virgen Pero en realidad es una entidad Del bajo astral particular ¿Correcto? Perdonad por el ruido que he hecho Al micro Que me he comprado un micro Esto que se pega a la solapa ¿Ok? Bueno, pues esto Este era el tema La reflexión ¿Cómo va a ver tantas vírgenes Diferentes si era más que una? Esto tiene truco Tío, como no lo hemos visto antes Tenemos aquí también esta puerta Tamaño Nunaki Número 26 De la calle del Socorro Del Socorro Socorro Que me persiguen los bichos Tenemos aquí el símbolo del Vaticano Las dos tibias cruzadas Que se corresponde con la bandera pirata Y la Skulambons Porque es la misma institución pirata ¿Ok? De dominio Va a sacar No te van a decir Que te van a reventar No, es que venimos a evangelizaros ¿Vale? No a robaros Pero vienen a robarnos todo El dinero y la energía Y el sagrado corazón de Jesús Un corazón trinchado por dos puñales ¿Pero esto qué es? O sea Aurícula y ventrícula Hace referencia Claro A Jesús le dieron un lanzazo Longinos El romano en un costado Pero no el corazón Esto es todo Fíjate además Como del corazón trinchado Y sacrificado Sale una energía por arriba Bum El fuego El adrenalcromo Lo que comen estas entidades ¿De acuerdo? Bien Y todo esto En la base Del símbolo del Vaticano Ahí lo llevas No te digo trigo Pues no decirte Rodrigo Estoy en una placita Donde estamos viendo este hombre Que es Jafuda Cresques Que es un cartógrafo Del siglo XIV Que está aquí Que parece un mago Parece el mago Merlín En realidad También Su padre también Era llamado Abraham Crearon el famoso Atlas Catalán Marítimo y tal Que ahora es muy importante Desde una isla Saber moverse por los mares Cartógrafo Catalán Pero es un Rabino ¿Vale? Y su padre Abraham Para que sepamos un poco De dónde viene todo esto ¿No? De dónde viene todo esto Vamos Vamos allí A aquella torre Estoy Estoy grabando La iglesia de Montesión Se llama precisamente Montesión Veníamos de ver ahora mismo Un rabino hebreo De padre Llamado Abraham Cartógrafo Sientan además Los mapas Las dimensiones Y recordemos que Pasando un poquito de historia Que el monte Sion Era digamos El monte Que existía A las puertas De la ciudad de Jerusalén Fundada por el rey David Es interesante Para lo que diré posteriormente Que los hebreos Eran un pueblo Eran un pueblo Que provienen de Asia Menor Oriente Medio Babilonia y Sumer Que los desplazó Dios ya ve Desplazó a Abraham Un destacamento A Canaán Actual Siria O Palestina Y bueno El sistema de los hebreos Era patriarcal Luego tuvieron unos jueces El libro de los jueces Y luego unos reyes El libro de los reyes El más conocido El rey David David fundó La ciudad de Jerusalén ¿Vale? Y se le denomina Sion Por si inécto que Digamos A toda Israel En lugar del monte Que estaba fuera De las puertas De la antigua Jerusalén Entonces está la portada De Jerusalén De monte Sion Y ahora vamos a analizar La simbología de la portada Lo primero que vemos Son aquí Presidiendo la puerta Por encima Dos caras burlonas ¿Vale? Los dos dragones Que siempre están En este caso Dos criaturas De aspecto burlón Dos bes El yin este Barbado El bes ¿Ok? El viejo con barba El demonio viejo con barba Y en medio aquí siempre La mujer Una especie de querubín También contento De que va a comer Y la mujer demoníaca De ajo vuelto Bien Más arriba tenemos Un escudo Jesuita Que por cierto También parece Desde aquí Visto de abajo Parece un búho ¿Vale? El dios Moloch Que por cierto Aquí también hay Un centro llamado Colón Centro de Colón Centro Colón Moloch al revés Está ahí Colón Moloch El monumento a Colón Siempre de Moloch La entidad arcóntica superior Amón Baal Y Moloch Son tres Fíjate que lo tenemos aquí Una especie de búho Visto desde aquí Pero bueno Esto podría ser muy forzado El búho Dos querubines A los lados ¿Vale? Y arriba El símbolo jesuita IHS Los jesuitas IHS Por encima de todo Este culto Y de ofrenda floral Vum ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Quién recibe toda la energía Procedente de este culto? En esta ocasión Tenemos aquí otra cara De un demonio ¿Vale? Que sería una entidad demoníaca Del bajo astral Y aquí arriba ¿Quién domina A las criaturas Del bajo astral? El dragón Los draconianos ¿Vale? No los reptilianos en general O los sauroides Sino los draconianos Concretamente ¿Vale? Una de las ramas De la familia Jinabur Más poderosa ¿Ok? Del imperio sirio-orión Es más Los hebreos dicen Que fueron una cepa humana Traída de orión Ellos se consideran Que son de orión Una cepa humana Con unas características Un poquito agresivas ¿No? Y mercantilistas Por así decirlo Por decirlo suavemente Toda esta simbología ¿Vale? Toda esta simbología Del dragón La cara de esta demoníaca Y tal Auspiciada Por los evangelistas A los lados ¿Vale? Y arriba presidiendo Presidiendo Tenemos la figura de Claro Tú puedes decir que La Virgen María Pero no la Virgen María Es evidente que no lo es Es la reina del cielo Irán a instar La reina del cielo Dios Asemiramis Etcétera Etcétera ¿Vale? Una reina Restiliana Draconiana Sin duda ¿Vale? O de la familia Nunaki Esto ya Esto ya entra dentro De la especulación Y da igual ¿Vale? Porque es que en el fondo A los efectos prácticos Nos da igual Hay una entidad ¿Vale? Hay un alien Reina del cielo Que no muestra Que no muestra No muestra su par de aspectos Hace pasadas como la Virgen Pero preside esto Se reparte la energía Entre varios departamentos ¿Vale? Esta no tiene cárgola ¿Ok? Pero está claro El conglomerado del cotarro Quien Quien lo domina ¿No? Fíjate Quien sirve a Inanna Una facción draconiana ¿Ok? Lo recolectan para ella Para su empresa Son varias empresas Como si fueran Cepsa Repsol Y Texaco Son varias ¿Vale? Teclesia Este 1683 Y por cierto Que aquí está puesto también El SPQR Este El Sport SPQR Os dirá Bueno pero los romanos Luego invadieron Judea Pero es que les da igual ¿Me entiendes? Porque estas entidades Están por encima De los dos bandos Les da igual Echan a pelear Los unos con los otros Y de ellos sacan rendimiento ¿Ok? Es muy fácil de entender Y bueno Intentaré grabar Alguna cosita más Que vea por ahí Y Pero es que ahora mismo Tengo una sed Y de la De la De la vibra que hay aquí Tan intensa Y tapa los callejones Esto Que no me vea Pero bueno Pero me gustaría ver esto El tema de la ciudad Las callejitas Esta es muy parecido A Cádiz De verdad Fijaos bien Que parecido es esto A Cádiz Esta callejita Esta por aquí Esta por aquí Bueno esta Esta es calle cortada Parece que te pierdes Pero no te pierdes Al final sales Ok? Con una que te orientes un poco Esta es la iglesia de San Piel ¿Vale? Y estoy cómodamente sentado En una silla de esta Entonces fijaos bien Vamos a repetir lo mismo de siempre Miguel es un arcángel muy conocido Hay aquí unos evangelistas En torno a los cuales En torno a los cuales Estos predicadores Se crea un culto Se crea un culto Este culto además Tiene al final Como una especie De planta dormidera Porque es como un control mental En torno a un culto Con ángeles La efigie de Tisis y Horus Un mesías Resucitado Todo esto genera Una adoración Y una energía Que está por aquí Unas energías Unas capas de energía Que en varios niveles Se van generando Y se van en un circuito Metiendo por un conducto Que finalmente es Recibida por el arcángel San Miguel Que lo tenemos arriba El arcángel San Miguel Es siempre el mismo proceso De destilado energético En torno al culto religioso Como decimos ahora mismo Esta técnica de abarconte Ya ha sido desechada Y ahora están surgiendo Formas más sutiles De destilación energética Que explicaremos en el canal Por supuesto Ahora mismo Hay un culto dentro Ahora mismo se está dando misa Dentro de la iglesia Es decir Hay gente que sigue Hay señoras que siguen entrando Esto tiene su público Pero no es tan masivo como antes Y explicar también Cómo es posible Que haya tantas iglesias Por metro cuadrado No es posible Que haya tantas iglesias Aquí para tan pocos habitantes Porque es muy importante La destilación energética Vale, lo dejo por aquí Con este pináculo Y este avión Si es que lo es Holográfico Que está tirando una estela corta No persistente Que sirve para mantener El despejado Cuando ya está despejado Sale la estela corta Es un patrón Vale, como veis aquí Aprovecho todo Bueno, lo dejo aquí Con la gente paseando Toda la franquicia Aquí por cierto Esta es una plaga Las franquicias Son una plaga Por Dios Bueno, estoy en una amplia Plaza de Mallorca Que por cierto Como insistir Es una especie De plaza de Alameda De verdad que tiene Esto una concomitace Con Cádiz Bastante parecida Por cómo empiezan Las callejuelas Esa ciudad fenicia Que está a mi espalda Delante está El Mallorca moderno Pero delante está El monumento A Jaime I El Conquistador Pone que la fecha Mágica Es el 31 de diciembre De 1229 Y es que Este señor Yaume I El Conquistador Lo que hizo fue Reconquistar Este territorio Para los cristianos Que estaba ocupado Por los musulmanes Vale, en 1229 Y aquí está La estatua de Jaime I El tío en su caballo Pero hay algo más Aquí Hay algo más Aquí en esta estatua De Jaime I Que es Este señor Que está aquí Que está nuevamente Pisoteando al dragón ¿Lo veis? Un dragón pisoteado Y vencido De algún modo Entonces bueno Esta historia es interesante Porque Yo más que vencer al dragón Voy a tener una especie De pacto ¿No? Quizá que había realmente Draconiano Y los vencieron Y los expulsaron Los físicos Y pudieron Vencerlo Porque se comían A la gente Desde las cuevas ¿No? Quizá existían Pero más que nada Tiene que haber Alguna especie De pacto O simbiosis ¿No? Pero fíjate bien El dragón Siempre está presente En la isla de Mallorca Siempre 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 Y ahora voy a poner Aquí unas bellas imágenes De los niños Con las pompas de asbón Que siempre molan ¿Vale? Y ahora hay unas terracitas Que a ver si me ponen algo Algo fresquito Mirad Voy a grabar esta fuente La cuestión es que esta fuente Esta aquí Es de John Alcobel Un poeta mallorquín Tenemos la fuente Con los leones Pero fijaros aquí Lo que afecta En el parque Tiene una cara de muñeca Otra cara de un demonio Otra cara de un demonio Otra por aquí Y esta cara de demonio totalmente O sea, unos demonios aquí Acechando En todo el parque ¿Qué os parece? Es cierto que las fuentes Siempre crean buen rollo Crean Crean buena vibra ¿Vale? Pero fijaros bien Que acechando Y el pajarraco Acechando aquí Están estas caras demoníacas ¿Vale? Para que veáis Como se la carta Mallorca ¿Vale? ¿Ok? Lo he dejado en la En la plaza con esa fuente Y ahora mirad Entras por aquí Pero quiero que veáis Estos detalles De como empiezan aquí Los callejones ¿Vale? Fijaros bien Estas callejas Porque lleva a la mar Pero fijaros bien Este detalle De la Aparte de estas callejuelas Es que es muy parecido a Cádiz Es que son Fijaros bien El callejón pirata ¿Por qué? Porque esto es una ciudad pirata Mallorca es una ciudad pirata Igual que en Cádiz De hecho La comparsa más famosa de Cádiz Son los piratas ¿No? El que no lo ha escuchado Que escuche esa maravilla De Martineares Bueno Voy para dentro De la ciudad pirata Ahí arriba En esa esquina Pone Que esta es La plaza de la lonja Georgia ¿Ok? Georgia Yo creo que se dice así Secha yutye de un yutgat Menjan feche de un penyat Y fijaros bien Que maravilla de plaza ¿Vale? Enfrente está el mar Están las plazas Los restaurantes Y aquí presidiendo Esta iglesia Que haremos No sé quién está consagrada Y las subsiguientes Cárgolas Que están ahí vigilando Esto es una ciudad Fenicia pirata Igual que Cádiz Vamos a analizarlo Para empezar Los apóstoles Predicadores Con sufrimiento Porque son Estas entidades Fastidian Al que hace de predicador Al final acaban mal parado Estas gárgolas Estos musgis Estas entidades Que están en el astral Vigilando Que nadie atente Frente a esta Obra de ingeniería O arquitectura sagrada Para la recolección energética Me gustaría insistir En la imagen Me gustaría insistir En la imagen Del predicador ¿Vale? Donde Se ve claramente Que siempre Encima de sus cabezas Tienen ahí Una especie de Palacio flotante O púlpito En el aire Como si él estuviera siendo Manejado O faltarían los hilos ¿No? Como si fuera una marioneta O como si le estuvieran dictando Desde ese cajón Lo que tiene que decir De algún modo Está influido ¿Vale? En su predicamento Realmente vemos aquí Otra figura Parecida al Ves Este Ser Con barba Con cuerno Que es Poseidón Que es Enki Es el logo De la corporación Arcontenquita Es el logo de Enki Por eso tanto Luciferismo La élite Aquí en Cataluña Y Mallorca ¿Ok? Y la cárgola Son un máximo precedente De cárgola draconiana Son dragones ¿Vale? Son totalmente dragones Está claro que esto es Territorio draco total Como diciendo A ver quién viene aquí Otro draco Pero ven que he dicho Más feo No es que esto Protege la mala energía No Esto es que son La mala energía Aquí cosechando Y vamos a ver la portada Bien Esta iglesia Esta iglesia No es una iglesia Es la lonja ¿Vale? La lonja Pero igualmente Existe la extracción de aguas Que sea una lonja Es todo lo mismo Es decir Toda la energía Que viene aquí De la gente El comerciante navegante ¿Vale? Y toda la pugna Toda la pugna ¿Vale? Viene aquí Toda esta energía Dicen que la lonja Pero esto tuvo que ser En su día Estos son los restos De una antigua basílica Seguro Aprovechada como lonja ¿Por qué? Porque aquí tenemos La adoración al ángel Aquí tenemos algún tipo De ángel o arcángel Muy contento ¿Vale? Y toda esta energía Finalmente Es transformada Y subida hacia arriba Y cosechada De forma hiperdimensional No sé qué hay dentro De la lonja Pero lo vamos a ver Vamos a entrar Vamos Bueno pues estoy dentro De la lonja Y voy a explicar El ángel que hemos visto En la puerta Sería el ángel defensor De las mercancías Aquí es donde traían Digamos toda la mercancía En el siglo XV y XVI Los piratas Porque existe la piratería Esto es una ciudad de piratas Y el barrio que hemos visto Igual que Cádiz Es un barrio marinero Entonces esto son Esto es una Digamos un edificio Del gótico flamígero Construido por un tal Guillén Sagrera En el siglo XIII y XIV Se dice que es mallorquín Pero murió en Nápoles Lo cual nos da Un enraiciamiento Con la nobleza Negra veneciana Esa nobleza negra veneciana Que Son unos ricos Que se juntaron Con estos descendientes Del antiguo Egipto Esos linajes Para gobernar Europa Y dieron la forma De gobierno De dominio Y por supuesto Los pactos con entidades Aquí es donde se traían Las mercancías robadas Aunque posteriormente Posteriormente fue también Un fortín militar Durante cierta guerra Ya en el siglo XVII y XVIII Fue un cuartel militar Pero fijaros En este gótico flamígero Como siempre recogen Toda la basílica La de la Seu De Zaragoza Toda Hay aquí una serie Donde remata la bóveda En una serie De estructuras Que yo les llamo No los aspersores Sino los dispersores O subductores Llámalo como queráis Que no tira agua Como los periquitos Sino que absorbe energía De algún modo La energía Va por las paredes O va enroscada Se va enroscando No sé cómo va Y va ahí Y luego tira para arriba No lo sé porque No soy arquitecto masón Pero es lo que yo me figuro Que funciona así Este gótico flamígero Y por supuesto El hecho de que tengamos fuera Un ángel guardián De las mercancías Hace referencia A esta nobleza negra Veneciana Que ha dado las costumbres A la gente que vive por aquí Los pactos con entidades Voy a situar aquí Para hablar de De este ángel Protector de las mercancías Que en definitiva Cuenta que pensar lo siguiente Aquí se trae mercancía robada Y luego también Puede ser pedida O por encargo robada Hay una cosa que se llama El préstamo a la gruesa aventura Si es que tú Te la juegas ¿Vale? Tú puedes hacer un préstamo Para hacer un flete De mercancía Y bueno Y si la gruesa aventura Es que si se pierde Se pierde ¿Vale? Si se pierde la mercancía Por el camino Se pierde Por eso los ángeles Protectores Son tan importantes Para atraer esa suerte De que la mercancía Lleguen a su destino Y no te roben otros piratas O no te hundas ¿No? Pero claro Esa alianza Con entidades Protectoras del Astral Luego tiene un alto Precio energético Comprometiéndote a ti A tus cuerpos energéticos A tus familiares Y a tu sucesiva Linaje y descendencia Este es el peligro De hacer pactos con entidades Finalmente Las élites gobernantes Desde que empezaron En Oriente Medio A rehacerse Otra serie de complicaciones También Han dado ese culto O tenemos El tema de hacer pactos Con entidades Como se hace en Cuba Bajo el tema de la religión O santería O bueno Incluso aquí Cuando va a rezarle A la Virgen de Rosario Que en realidad sería La Yemanjá O la Virgen del Mar O la Virgen de Regla O la Virgen de Yo que sé Del aire Hay un montón Pero son estas entidades Protectoras ¿Vale? Y bueno Es muy peligroso Hacer pactos con entidades De hecho Fijaros bien Para que Tengas suerte En tus negocios Como parece ser Que la han tenido Y han construido aquí Un pedazo de isla pirata Y rica Pues Se les construye Un palacio ¿Vale? Para la cosecha energética ¿De acuerdo? Y por lo demás Me gustaría que vierais también Una estampa de la plaza Y cómo se adentran Las calles Lo que sería Un barrio marinero Como es la ciudad de Cádiz Fijaros bien Esta estructura Estos balcones En el que haya estado en Cádiz Sabrá que hay mucha concomitancia ¿Ok? Lo sabe Bueno Ahora me hallo aquí Delante de la estatua Que dispensa la ciudad de Mallorca A Ramón Liul O también conocido como Raimundo Luglio ¿Vale? Que de un apellido italiano Que fue un personaje De los siglos XII y XIII Que es famoso en estos lares Por ser O atribuírsele El primer catalán escrito ¿Vale? Pero fíjame que aquí lo representan Como el mago Merlin Bien Como iba diciendo Que me han interrumpido A Ramón Liul Pionero en el uso De catalán escrito O Raimundo Luglio ¿Vale? Ya tenemos el enraizamiento También con Con lo italiano ¿No? Esa nobleza negra Donde ha extendido Sus tentáculos Desde Italia Es un tema muy interesante Es verdad que tiene razón Mi amigo caminador Que eso hay que desarrollarlo Pero bueno Todo encajará Fíjalo bien Lo pintan O lo ponen aquí Como el mago Merlin Sí El rey de las letras Y tal Pero al final Una especie también De tío raro Rabino raro Y bueno Y al final realmente Con todos los respetos Aquí lo que han tratado Es de A raíz del uso del catalán Pues claro Crear un estado propio Una independencia Y tal Que no lo voy a criticar Pero es cierto Que a partir del uso del catalán Se pone como estandarte Del independentismo Que tenemos lengua propia Que me parece bien ¿Vale? Que no digo nada Pero bueno Aquí lo tienen En primera línea de playa Eso es Como un mago ¿Vale? Como un mago de las letras Quizás fuera también un mago De otras cosas ¿No? Como lo que estamos viendo Por aquí Toda esta magia negra Que estamos viendo Los pastos con entidades Toda esta magia negra Que está salpicada Por la zona De esta ciudad marinera Y vamos a terminar el vídeo Con unas consideraciones finales Sobre este misterioso personaje Ramón Liul Que todos los catalanistas Separatistas También independentistas Adoran Porque se le atribuye El uso Primero del catalán Escrito O novelado Fue una persona Que vivió entre el año En 1232 Y 1315 O 16 Sería en siglos 13 y 14 Pero fíjanos bien Que pinta de Druiga O de mago Merlín De hecho En esta imagen Que estamos viendo De la iglesia de San Miguel Que hemos visto anteriormente En este vídeo Uno de los que yo decía Que era uno de los apóstoles No lo sabía Al momento de grabarlo Era el propio Ramón Liul Esta persona Accedió a la corte Del rey de Aragón Porque Mallorca Había sido conquistada Por el reino de Aragón Y se convirtió En el mentor O el maestrillo De Jaume II Por tanto Es el Rasputín De la época Estáis viendo El castillo De Beilber Cuyos secretos Veremos en posteriores programas Construido por Jaime II Hijo de Jaime I De la corona de Aragón Fíjate bien Que curioso Este es el Rasputín De la época De Jaume I Y Jaime II Que ilustró A Jaime II Pero que quiere decir Todo esto Estos magos De aspecto judío Pertenecen Los siglos XII XIII y XIV A esa época Árabe, judía y cristiana ¿Qué quiere decir Todo esto? Pues lo que estáis viendo Que vimos en la Catedral de Palma Ustedes no siguen Unos cultos cristianos Son unos cultos sumerios Antiguos Que han sido camuflados Bajo cultos Aparentemente cristianos Es decir Como cultos Aparentemente cristianos Te meten Cultos antiguos Sumerios Y egipcios Y una serie de simbología Por todas las paredes Y edificios oficiales Que hacen suponer Que todo está gestionado Por unas sociedades secretas Depositarias del conocimiento Hermético Y espiritual Que lo plasman En una serie de símbolos Que crean una frecuencia Alrededor de dominio Sobre las masas Y mensajitos entre ellos Órdenes secretas Órdenes Congregaciones religiosas Con conocimiento hermético Sobre Dios Y el mundo La nobleza negra En su apellido italiano Enraizado Con la banca Y esta isla pirata Y el uso Y el dominio De la energía Lo hemos visto Como está todo Interrelacionado Y esta especie De Adalit Del catalán Que es un Brujo hebreo Actualmente Tenemos también La revista Elitista Enki Ahora los cultos Se actualizan Y tienen sus propias revistas Porque no vamos a tenerla La revista Enki He hecho estos vídeos Para que comprendan El ecosistema En el que ustedes se mueven Un ecosistema De sociedades secretas Energía Cosechamiento De energía Para entidades invisibles Que se exhiben En la estatua Porque tiene un carácter egotista Y veremos más En los sucesivos vídeos Sobre esta isla Que tiene todos estos secretos Energéticos Y sociedades secretas Aparte de los yates buenos Y la gente adinerada Etcétera Etcétera Que la tiene ¿Por qué? Porque es una auténtica isla pirata Cuyos secretos A cuyas cuevas y castillos Descenderemos En los próximos programas Gracias por su atención Y hasta el siguiente programa Todo es mentira Nos han engañado Todo es mentira Desde la luna Hasta el Vaticano Todo es mentira Menos tu tiempo A la mía Menos mamarnos Sin medida Esa es la única verdad Todo es mentira